El alcalde de Jopelchen, José Ignacio España Novelo, visitó la comunidad de San Francisco Zuctuc para constatar la situación actual de los horticultores de esta comunidad, así como a la gente que se dedica a la crianza de animales. Primero recorrió los campos de cultivos e invernaderos y luego estuvo en los criaderos de cerdo pelón, cuyos miembros de este proyecto, del programa PESA, informaron de sus labores de crianza y cuidados. Finalmente visitó a los cultivadores de la abeja melipona, quienes se dedican al cuidado y preservación de estos insectos con propiedades curativas.